¿Cómo organizamos la consulta anticorrupción? Ayer tuve poco tiempo para decirle a la gente del Movimiento Verde aquí a ver cómo organizamos entre todos una consulta anticorrupción parecida a la de Colombia para que la gente pueda ir a votar en cada pueblo y decir si está de acuerdo con que se apliquen tales o cuales medidas contra la corrupción. Eso no es una figura constitucional ni legal, pero si nosotros logramos que 3 o 4 millones de dominicanos y dominicanas con su nombre y su apellido ahí, el que va a votar, vote en una consulta anticorrupción yo creo que se le puede mandar un buen mensaje al mundo, al mundo. Porque aquí nosotros estamos jodidos por la corrupción y por la impunidad fundamentalmente. Entonces yo creo que podemos hacer eso. No tenemos muchos recursos, pero podemos armar unas votaciones al nivel nacional en cada pueblito, en cada campo. La gente la organiza con una urna y entonces hacemos una listica de temas de cuáles son las cosas que nosotros queremos que el pueblo quiere que hagamos en materia anticorrupción. Podemos hacer eso como se hizo en Colombia. Entonces, claro, nosotros no vamos a tener aquí la ayuda ni la participación ni el voto de Danilo Medina porque Danilo Medina siempre ha querido tapar la corrupción porque él es corrupto. Como él es corrupto y beneficiario de esa corrupción, él no va a votar por una consulta anticorrupción. Pero para que ustedes vean, el presidente Duque, que es derechista de Colombia, votó por esa consulta y mira lo que dice. Más de 11 millones de ciudadanos votamos la consulta anticorrupción. El 99% de quienes votamos apoyamos las iniciativas allí planteadas. Desafortunadamente, el número de votos no alcanzó el umbral de participación que la ley estipula. En la democracia, las reglas son ciertas, pero los resultados inciertos. Sin importar los resultados de hoy, quedó claro que Colombia no aguanta más corrupción. Estos 11 millones de colombianos que votamos, que salimos a las urnas, enviamos un sonoro mensaje de rechazo al permanente saqueo de los recursos públicos. Es el mismo rechazo que se expresó en las urnas el pasado 17 de junio. Y es el mismo rechazo que todos los días sienten la gran mayoría de colombianos. Desde que Danilo está ahí en el poder, desde que está en el poder, cada día se ha dedicado a encubrir la corrupción y a decir que no hay, donde el único que no la ve es él. ¿Pudiera Danilo Medina pararse ahí y hacer lo que hizo Duque, siendo presidente como lo es Duque, y decir República Dominicana no aguanta más corrupción? Claro que no puede, porque él mismo tendría que meterse en la cárcel. Vamos a ver lo que presenta un ciudadano, lo que dice un ciudadano colombiano de esa consulta. Estamos hoy, es domingo 26 de agosto, el día de la votación anticorrupción. Entonces, el voto anticorrupción es un deber ciudadano, es una linda ocasión que tenemos en la mano, de concurrir a las urnas cual si fuéramos hermanos a salvar la dignidad de este país colombiano. Bueno, quiero leerles los temas que Colombia votó, el que votaba en esa consulta anticorrupción, votaba por estos temas, reducir el salario a los congresistas y a los altos funcionarios del Estado, llevar a la cárcel para corruptos y prohibirle volver a contratar, a ser contratado con el Estado, a todo aquel que haya hecho una actividad de corrupción. Contratación transparente y obligatoria de todos los servicios que el Estado necesite en el país. Que los presupuestos públicos cuenten con la participación de la ciudadanía. Que los congresistas rindan cuenta de sus asistencias, de su votación y de su gestión. Que se hagan públicas las propiedades e ingresos injustificados de los políticos y que todo aquello que no puedan justificar, que se lo quiten. Y que no más de tres periodos se queden ningún funcionario en una función pública. Esas eran las votaciones en Colombia. Por eso se votó. En eso consistía la consulta anticorrupción. La de aquí no tienen que ser necesariamente esos puntos. Pero podemos hacer una listica de puntos. Y podemos organizar eso a nivel nacional. Donde cada quien responsablemente ponga su nombre, su cédula y su dirección cuando vaya a votar por eso. Y nosotros tendríamos millones de dominicanos y dominicanas votando contra la corrupción. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por ver el video.